Entre saguares y entre añorances Una tapada da por el sol Tiene magnolias entre sus manos Y una penita en el corazón Entre barranco y la Alameda Donde la luna clara es eterna La ves sonriendo con un suspiro La ves llevando aroma a canela Señora cuénteme Cómo era Lima antes Sus ojos celestes dígame Cómo la vio Cómo eran las plazuelas Los sonidos elegantes En donde se bailaban Balcecitos de amor Señora cuénteme Cómo era Lima antes Con sus ojos celestes Dígame cómo la vio Cómo eran sus historias Abriladas bajo el puente Dígame sus memorias Señora cuénteme Señora Amén Cómo era Lima antes